Doctora García, ¿cuál usted cree que son los factores más importantes para considerar ir a la sala de emergencia? Para considerar ir a la sala de emergencia, nosotros debemos tener una condición que sea potencialmente mortal o que afecte nuestra capacidad para respirar, para hablar o que afecte nuestra circulación. Tiene que ser alguna condición como convulsiones, alteración en el estado de conciencia, podría ser algunos síntomas de derrame cerebral como que no pueda hablar o respirar bien. Cualquier condición que produzca dificultad respiratoria o cianosis puede ser una condición en que afecte un dolor de pecho que no se resuelva en varios minutos o que se irradie hacia el cuello o hacia el hombro. También debemos considerar ir a la sala de emergencia cuando hay algún tipo de herida abierta que esté sangrando descontroladamente o que haya alguna rotura de huesos, especialmente si es en la cabeza, en la cara, en las costillas o el pecho o algún hueso grande que necesite una intervención inmediata. También se considera ir a la sala de emergencia si usted tiene un bebé pequeño, menor de tres meses, que tenga fiebre y que en adición a eso le puede estar afectando las vías respiratorias, puede considerar ir a la sala de emergencia si hay algún tipo de envenenamiento que requiera una intervención inmediata o que haya algún tipo de reacción alérgica severa donde haya algún tipo de afectación de las vías aéreas respiratorias o que haya algún tipo de impedimento a su circulación normal. Las personas embarazadas también deben ir a la sala de emergencia si tienen un dolor agudo abdominal, bélvico o un sangrado bastante profuso y pues en general serían condiciones que requieren una intervención inmediata médica cuando uno debe ir a la sala de emergencia. ¿Para qué condiciones usted considera que es necesario ir a la sala de emergencia? Para ir a la sala de emergencia hay que considerar cuán severos son los síntomas, ¿verdad? Debe ser unos síntomas severos de agudo inicio y que afecte la mayoría del cuerpo en la mayoría de las veces. Cosas que definitivamente tienen que ir a la sala de emergencia. Dolor de pecho que dure más de dos minutos. Síntomas de un accidente cerebral, por ejemplo, pérdida de visión aguda, dificultad al caminar o dificultad al hablar. Otras cosas pueden ser que le falte la respiración, que se sienta falto de aire. Reacciones alérgicas también pueden constituir una razón para ir a la sala de emergencia. Si se quemaron, si tienen alguna quemadura que envuelva una gran parte del cuerpo o que sea severa, también deben ir a la sala de emergencia. Otros síntomas, dolor abdominal que se localice al lado derecho, bajo del abdomen, debe ir a la sala de emergencia. Envenenamiento agudo también es un síntoma, ¿verdad? Si tomó o ingirió algo que no conoce, que no sabe si es peligroso o no, primero debe llamar al centro de envenenamiento para que ellos le recomienden qué pasos a seguir y si ellos le recomiendan, deben ir a la sala de emergencia. Doctora García, ¿cuáles síntomas usted considera que no conllevan una visita a la sala de emergencia? Las personas que tienen problemas agudos relacionados con dolor de oído, dolor de garganta, inclusive la fiebre es solo un síntoma, no es una razón para ir a la sala de emergencia, a menos que esté acompañado de otros síntomas más severos, o que sea un bebé menor de tres meses, que en esos casos la infección podría ser bastante severa. No tienen que ir a la sala de emergencia para retirar suturas. Si necesita un examen físico, una vacuna, usted puede visitar a su médico o consultarle primero. Para cualquier tipo de infección de la piel, cuando su respiración no esté comprometida o no haya presencia de cianosis, usted puede ir a su médico primario. Para cualquier condición de la piel, como erupciones en la piel, cualquier condición leve de los ojos o alguna herida leve de alguna extremidad, siempre y cuando no necesite una intervención inmediata, se puede atender en la sala de médico.